Hola, ¿eres de las personas que les gusta comer rico y sano? Si es así, te invito a probar el paté de jabalí. Este es un alimento muy completo y que ayuda a estimular el buen funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, la preparación de este paté es a base del hígado del jabalí, por lo que contiene vitamina A y B, entre otras. Esto ayuda a mejorar las defensas en el cuerpo, rehidratar la piel, mejorar la visión y lo más importante es que al contener vitamina B12, disminuye las probabilidades de sufrir un ataque al corazón. ¿Qué mejor? Ahora que ya sabes los beneficios de consumir este alimento, te invito a probarlo. Es un excelente acompañamiento para el pan, galletas y o preparaciones más gourmet. Elige comer sano. Elige paté de jabalí.